A gozar Lupita con este mambo Y de caballito es más chiquito ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí, sí ¡Uh! Azúcar Aquí está, aquí está, aquí está Rico ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí Sí, 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 sí ¡Uh! Hey ¡Uh! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!